Hola, soy Alicia Design Art y os voy a enseñar cómo voy a decorar este mueble precioso que me han traído, que es un sombrero antiguo y que yo creo que ya viene reciclado, porque he estado mirando y esto es una puerta antigua a la que se le han añadido unos tiradores y un soporte para que se establece y se pueda apoyar. Mirad, esto está atornillado, es un antiguo perchero, sombrerero, se ponían los sombreros y los paraguas, pero es que esto es una puerta, aquí hubo una cerradura, se ve claramente, aquí lo mismo, hubo un picaporte, esto es un añadido y lo de abajo también, o sea, estoy maravillada, me encanta, me encanta. Vamos a pintarlo de este color, que es el rojo garnacha de Medipaint, ella lo quiere en un rojo bastante subido, con un desgastado, que voy a hacer muy interesante, ya veréis, y le vamos a dar un aire bochic precioso, va a quedar genial. La pintura Medipaint se abre y una vez abierto hay que mover un poquito la pintura para que los pigmentos se mezclen muy bien, es unos segundos. Yo lo muevo con un palito chino, pero bueno, cualquier, un palito de estos de helado también sirve, mirad, ya está, es que es un color tan bonito. Pues ya lo tenemos, ahora tal cual y directamente del bote, no pasa nada por pintar del bote, yo lo hago mucho, con Medipaint voy a empezar a pintar. Fijaros como se extiende, bueno, que hacer con los elementos, bueno, yo a veces los retiro y otras veces no, por ejemplo aquí, vale. Voy a guardar quizás un poquito, pero si pintáis un poquito por encima tampoco pasa nada, ¿ves? Eso sí, no pintéis completamente. Es importante que se vea, a mí me parece muy bonito que se vea el óxido y que se juegue un poco con eso, ¿no? Bueno, bueno, pues ya casi tengo la puerta, el techero, sombrero, pintada con la primera capa. Estoy ya dando un poco los últimos toques de la primera capa y después pues dejaremos secar. Para dar la segunda capa y hacer pues un acabado envejecido. Vale, pues ahora voy a dar la segunda capa. Fijaros este color. Con la primera capa está como más, entre comillas, rosada. Con la segunda, el color más que rojo se va hacia el marrón, hacia tierra. Es un color muy elegante. Bueno, después de haber dado las dos capas vamos a decapar, a desgastar y dar un efecto envejecido retirando pintura con un taco de lija. Vale, pues ya hemos lijado bastante, entonces yo ahora lo que voy a hacer es dar un poquito de cera. En este caso voy a hacer cera en color porque quiero ver un poquito, quiero ver qué efecto hace. La cera en color es la cera humo. La cera lo que hace es que protege por un lado la madera y por otro lado aviva el color. Es como si le pasaras el barniz. Mirad, mirad el efecto que da. Oscurece. Ahora con este producto que es la Distress Paste de Cadence en un color negro, digamos humo, voy a dar un poquito por diversas zonas que me interesan que tengan este efecto desgastado. Yo lo estoy aplicando en este momento con una esponja. Al día siguiente podemos retirar el exceso de esta pasta, la Distress o cera si hubiéramos puesto cera con un poquito de pita. Es un tejido natural de fibra vegetal de la familia del esparto que me encanta el efecto que da sedoso y que da un brillo muy natural. Ahora con una puntita de cobre, que es este que yo uso, HM805, vaquir en furco. Es de Cadence, es un híbrido, un híbrido, pero es metalizado y me encanta. Con muy poquito haces unos resultados espectaculares, increíbles. Entonces, vamos a tomar una puntita para hacer unos detalles en pincel seco muy sutiles. Bueno, pues ahora con este stencil, que es uno de Cadence, el número HD36, voy a decorar la trasera de mi mueble. Bueno, pues ahora con un pincel de StarCirp y un poquito de blanco roto, voy a hacer el stencil. Fijaros como cargo muy poquita pintura. A mí me gusta empezar dando golpecitos y cuando ya me aseguro que queda muy muy poca pintura, entonces ya doy estas vueltecitas con el pincel. Cuando me he quedado sin pintura, vuelvo a cargar otro poquito y vuelvo a golpear a trocitos. Es muy importante, poca pintura. Si ponéis demasiada pintura, se os va a meter por debajo de la plantilla y no os va a hacer el dibujo. Una vez hemos terminado de poner nuestro stencil, lo vamos a retirar con cuidado. Es muy importante que uséis una buena marca de cinta de carrefero, ¿vale? Y vemos a ver qué tal va. No la quitamos totalmente porque nos interesa ver si queremos realzar alguna zona. Pues imaginaros que yo digo, bueno, quiero realzar un poquito la C. Por aquí, por aquí hay una zona que me gustaría que estuviera un poquito más, un poquito más definida. Así. Pues lo hacemos. Y cuando ya estamos seguras, retiramos el stencil. Pues ya he terminado este perchero sombrero antiguo, que es una puerta reciclada. Y que hemos pintado con rojo garnacha de Mary Payne. Así que, bueno, si hay cualquier duda, ya sabéis, en mi YouTube me ponéis las dudas, en mi Facebook, en mi Instagram. Y ya está, venís a un workshop mío y me preguntáis de todo. Y así entraréis también en el chat de WhatsApp de alumnas Alicia Design Art. Lista para entregar. Ahora le doy unas fotos y llamo a la clienta para decirle a ver qué le parece. ¡Chao! ¡Gracias! 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 Gracias.